Y estaba de Dios que yo a ti te conociera Que yo a ti te conociera Estaba de Dios que yo a ti te conociera Estaba de Dios que yo a ti te conociera Que yo a ti te conociera Cruzaste la mirada, mi corazón se hizo candela Cruzaste la mirada, mi corazón se hizo candela Y tú me llamas loca porque grito tu nombre Y tú me llamas loca y que cruzaba tu bello Que tú besaras mi boca Y estaba de Dios que yo en tus brazos me perdiera Que yo en tus brazos me perdiera Estaba de Dios, que yo en tus brazos me perdiera Estaba de Dios, que yo en tus brazos me perdiera Que yo en tus brazos me perdiera, nos quisimos los dos bajo una luz de luna nueva Nos quisimos los dos bajo una luz de luna nueva Y tú me llamas loca porque grito tu nombre, y tú me llamas loca Y qué culpa tuve yo, que tú besaras mi boca Y estaba de Dios, que yo de ti me enamorara Que yo de ti me enamorara Y estaba de Dios, que yo de ti me enamorara Y estaba de Dios, que yo de ti me enamorara Que yo de ti me enamorara Voló mi corazón cuando te miré a la cara Voló mi corazón cuando te miré a la cara Y tú me llamas loca porque grito tu nombre, y tú me llamas loca Y qué culpa tuve yo, que tú besaras mi boca Y estaba de Dios, que aquella noche tú te fueras Que aquella noche tú te fueras Y estaba de Dios, que aquella noche tú te fueras Estaba de Dios, que aquella noche tú te fueras Que aquella noche tú te fueras Dejando un corazón lleno de amor en primavera Dejando un corazón lleno de amor en primavera Y tú me llamas loca porque grito tu nombre, y tú me llamas loca Y qué culpa tuve yo, que tú besaras mi boca Ay, 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 muchas gracias Y yo voy a declarar, les hará una sevillana de oro María del Monte